¡Menudo disparo! ¡Acaba de demostrar por qué está en el campo! ¡Gol! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! Han demostrado tener ganas por el mundo, sobre todo. Y no me atrevería a apostar en su cuenta en este partido ya. ¡Menuda genialidad! ¡Hasta parte de la hinchada rival está aplaudiendo! Es uno de esos lanzamientos que no te cansas de ver repetido. Se demuestra una vez más que es mejor un disparo bien colocado que uno potentísimo. La apuesta donde el portero no podía llegar. Sencillamente ha sido increíble.